Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta décimo sexta edición del Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. Para nosotros es un placer tenerlos nuevamente como invitados, que podamos compartir estas horas de importantes aportes que van a realizar nuestros colegas, amigos y destacados profesores de diferentes universidades del país que siempre tienen la buena voluntad de compartir sus enseñanzas, sus investigaciones y sus puntos de vista en este evento que ya se ha tornado tradicional en el área de la contabilidad y la auditoría en nuestro país y por supuesto en nuestra universidad. A continuación le damos la palabra al señor rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Isla Atlántico Sur, el doctor Daniel Fernández. Bienvenido Daniel y muchas gracias por acompañarnos en esta apertura de Simposio. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Como rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego quería darle la bienvenida al decimosexto simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. Es un simposio que se viene realizando en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego desde hace muchos años y que se va reeditando y mejorando y cambiando con las circunstancias. En este caso es un simposio virtual, pero entiendo que a partir del próximo se volverá a la presencialidad y se tratarán algunos temas muy importantes, muy importantes para Tierra del Fuego, pero para el país todo y para el planeta, que tienen que ver con los objetivos del desarrollo sostenible y la relación de esos objetivos con la contabilidad y la auditoría. Entiendo que van a ser jornadas muy productivas, que se van a volver a reencontrar un montón de colegas y estudiantes que ya vienen trabajando en estas temáticas y bueno, les deseo que sean lo más productivas posible y me gustaría estar informado del desarrollo y de las conclusiones de las jornadas. Así que bueno, les auguro unas buenas jornadas, los saludo y les doy la bienvenida a la universidad. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Ricardo Palenacuña, quien es el presidente del Comité Académico Permanente de los Simposios de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. Él ha sido uno de los fundadores de este evento. Siempre participó en las 16 ediciones. Ha sido un lujo realmente tenerlo con nosotros en todos estos años. Él ha aportado al crecimiento de la disciplina de diferentes lugares, tanto como autor de numerosas publicaciones, como formador de profesores y de investigadores a lo largo de todo el país. Nuestra universidad ha tenido el placer de otorgarle el título de doctor honoris causa, dada su trayectoria y sus vínculos permanentes y fructíferos que ha tenido con nuestra universidad. Actualmente, el doctor Ricardo Palenacuña es el decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires en su segundo mandato. Él siempre está fomentando la investigación en las ciencias contables y también en la auditoría. Nos convida permanentemente a participar en los eventos que él fomenta para su realización. Y siempre ha sido muy generoso con su participación para esta querida actividad. Así que, desde nuestra parte, solo tenemos agradecimientos para vos, Ricardo. Así que, bienvenido a este simposio. Muchas gracias, Ricardo. Realmente para mí es una enorme satisfacción y un honor, una vez más, estar en este acto de apertura de nuestro simposio. Y me permito decir nuestro simposio porque, como bien decía Ricardo Frías, ya hace unos cuantos añitos nos propusimos, con algunos inquietos en la universidad, en aquel entonces todavía, de la Patagonia de San Juan Bosco, de hacer algo que tuviera que ver con la investigación en contabilidad y auditoría. Luego, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego nos dio la posibilidad que hoy tenemos de seguir desarrollando estos simposios y hoy estamos en la edición número 16. Parece mentira, parece que fuera aquel día donde por primera vez hacíamos este encuentro en la ciudad de Ushuaia y debo reconocer que extrañamos profundamente el que esto sea presencial. Yo creo que a partir del año 2023 estaremos en condiciones de volver a esos encuentros presenciales en nuestro tradicional mes de mayo y poder intercambiar todas las experiencias personales y profesionales que nos llevaron a hacer de este simposio algo realmente grande. Por eso quiero agradecer a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a su rector y a su director decano del instituto, como así también a Ricardo Frías y a todo el equipo que hace 16 años viene trabajando en pos de estos simposios. Y por supuesto a todas y todos los que nos acompañan año a año, porque de lo contrario sería imposible poder hacerlo una, dos, tres o cinco personas. Esto lo hacemos entre todas y todos. Por eso muchísimas gracias. Deseo de todo corazón que estas jornadas sean muy fructíferas y encontrarnos en cualquier momento, sea en modalidad presencial o sea en modalidad virtual, pero siempre, siempre poniendo nuestro corazón intensamente en esto que es la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria, no olvidando que nos debemos a la sociedad de la que nos nutrimos. Por lo tanto, muchas gracias nuevamente y empezamos a trabajar. Muchísimas gracias. Muchas gracias Ricardo por tu apertura. Damos inicio de esta manera al 16º Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. Continuando con nuestro acto de apertura de este 16º Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur, nos acompaña el director decano de nuestro Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, el licenciado Gabriel Korenblit. Muchas gracias Gabriel por estar nuevamente con nosotros en estos eventos. Para nosotros es muy importante tener este acompañamiento institucional que siempre nos has brindado de tu gestión y queremos invitarte a dirigirnos algunas palabras para este inicio de evento. Bueno, muchas gracias a todos y por más que estemos en línea, muy bienvenidos, nos volvemos a encontrar ya 16 años manteniendo en forma sistemática, continua, perseverante, con pandemia, sin pandemia, estos Simposios de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. Bueno, como lo dice su lema de este año, es los objetivos del desarrollo sostenible en aspectos puntuales que tienen que ver al rol de la contabilidad y la auditoría en todos estos procesos, me parece que es fundamental y tenemos mucho por delante. Como siempre, tenemos una cantidad de excelentes expositores invitados. La organización, como siempre, haciendo su máximo esfuerzo, un reconocimiento para ellos, sin ellos esto no podría concretarse y bueno, los dejo para que podamos comenzar este espacio anual de debate, análisis y opiniones sobre estas temáticas que son tan importantes para nuestro contexto actual, especialmente en la situación en la que está el país. Muchas gracias a todos y muy bienvenidos. Muchas gracias Gabriel por estas palabras de bienvenida y es importante contar con ellos porque es la casa que abriga y que invita a todos estos profesores. Así que te mando un fuerte abrazo y sé que estás en un sinfín de actividades a lo largo del país representando muy bien a nuestro instituto y felicitaciones por eso también. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Damos inicio a la primera conferencia de este 16º Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. En esta oportunidad la tenemos a la profesora Ana María Campo, quien es profesora titular regular de materias de contabilidad de la Universidad de Buenos Aires, también es directora del Departamento de Contabilidad de la misma universidad y es desde sus inicios la secretaria técnica de estos eventos. Siempre ha sido un placer para nosotros, Ana, que nos acompañes con tu temática que mantiene la relevancia a lo largo de estos años y con mayor énfasis en esta cotidianeidad que nos toca vivir, donde la preocupación del ser humano está basada en el ambiente, en la sociedad y todo lo que hace a la actividad del ser humano respecto de estos temas. Así que muchas gracias y bienvenida. Al contrario, gracias a vos, Ricardo, y al resto de los organizadores de este simposio. Primero porque a pesar de estos años de aislamiento y un cambio de todas las circunstancias que nos rodean, han mantenido firme la edición de este simposio. Y eso la verdad que es loable. Y por supuesto, gracias por la invitación. Me encanta compartir con ustedes este espacio. Gracias, Ana. Esto ha sido posible gracias a ustedes que siempre han seguido participando y atendiendo nuestras invitaciones. Y esperamos, bueno, por supuesto... El frío, los ricardos. Los ricardos son. Muy bien. Ricardo Frías, Ricardo Palen. Así que bueno, vamos a dar continuidad a este nuestro simposio. Y esperamos que el año que viene tengamos de nuevo la presencialidad, ¿no? Exactamente. Que nos podamos ver, pero tocar. Exactamente. Así es. Se los extraña mucho. Así que... Nosotros también. La profesora Ana María Campos nos va a brindar su participación con un trabajo titulado La Contabilidad Financiera y Socioambiental. Los aportes de nuestra disciplina frente a los ODS e indicadores gris. Adelante, Ana. Bueno, al discutir el objetivo de cuál es el objetivo de las empresas, muchos coinciden en que la rentabilidad es el factor fundamental. Sin embargo, otros, lo vamos a ver en la filina, otros más cerca de la óptica financiera hablan de crear valor. Por supuesto que esa creación de valor tiene que ser sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo esencial hoy? Hoy, lo esencial es un modo de pensar de cómo crear valor y cómo crean valor las organizaciones. Y concedimos a las organizaciones, a los docentes, como una cadena de recursos y actividades con eslabones que están estrechamente vinculados y en constante movimiento. Estas cadenas fabrican productos, ofrecen servicios, servicios que tienen que tener valor para los consumidores y los distintos usuarios. Cuando hablamos de valor, entiendo que tendríamos que estar hablando de la combinación de esos recursos de modo de crecer esos entes en los resultados deseados. Pero, ¿qué hacen estos entes para entes públicos, privados, persigan o no persigan fines de lucro para crear valor? Y se tienen que sostener esa creación de valor en dos situaciones que podemos definir como creatividad e innovación. Y pensamos en que estos entes son patrimonios en movimiento, ¿qué estamos diciendo? Que estos entes constantemente, si es un ente que persigue fines de lucro, constantemente compra, vende lo que compra, cobra, paga. Están constantes movimientos. Y este movimiento hace que el sistema contable tenga que captar estos movimientos, no solo su estructura patrimonial, estos movimientos. Y ahí nace la situación de generar estados contables, estados financieros, estáticos y dinámicos, pero mirados desde una óptica económico-financiera. Si vamos a la próxima filmina, queremos destacar que con esos estados contables no alcanza. El accionar de los entes frente a este entorno tan cambiante, requiere partir, podríamos decir, de un pensamiento integrado para evaluar cómo las decisiones del presente pueden impactar hacia el futuro. Y además también para evaluar cómo interactúan las distintas unidades internas de esta organización y los capitales, no hablo solamente del capital financiero, hablo del capital estructural. Lo que no se ve en los estados financieros, la parte ignorada en los estados financieros, porque las normas solamente reconocen aquello que pueden medir de manera objetiva. Lo que hasta ahora no se ha podido medir de manera objetiva, no está reconocido en los estados financieros. Pero hay una interacción de las distintas unidades internas organizacionales y estos capitales que se orientan justamente a la creación de valor en el tiempo. Entonces, frente a este accionar de los entes en ese entorno tan cambiante, tenemos que tener un pensamiento integrado y así evaluar el impacto de las decisiones que hoy se toman hacia el futuro, para que el ente tenga presente sostenibilidad hacia adelante, hacia el futuro, y también tendremos que evaluar esa interacción entre las distintas unidades organizacionales internas y esos distintos capitales. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿alcanza, para cubrir estas necesidades de información? ¿Alcanza los estados financieros? ¿Esos estados financieros que se confeccionan con normas? ¿Esos estados financieros que están destinados a usuarios tipo, a los que le prestan dinero a los entes y a los inversores actuales y potenciales? La respuesta es no. En este nuevo contexto, los estados financieros dejaron de ser la principal fuente de información de esos usuarios tipos, porque no dan respuesta, si pensamos solamente en información contable económico-financiera, no dan respuesta a las demandas actuales de los grupos de interés. La razón es que los usuarios necesitan tener un panorama más amplio, abarcativo, de la situación organizacional que comprenda cuestiones financieras, pero también aquellas cuestiones no financieras. Y cuando hablamos de cuestiones no financieras, son las que no están cuantificadas adecuadamente en los estados financieros. ¿Por qué necesito conocer estas cuestiones financieras y no financieras? De manera integrada y ambas a la vez. Porque necesitamos conocer esta información financiera para evaluar impacto, riesgo y oportunidades. Históricamente, las normas argentinas, las normas contables argentinas y las normas internacionales, brindaron y siguen brindando, por supuesto, pautas de acción para que los entes puedan contar con modelos homogéneos de información, pero con un enfoque económico financiero. ¿Sobre qué? Sobre el patrimonio, sobre la evolución del patrimonio, sobre los cambios en los recursos financieros, incluyendo también determinados riesgos y contingentes. Pero, para esa mirada integral que estábamos comentando que se refería, que se refería el usuario, esto no alcanza. ¿Por qué? Porque los usuarios, la sociedad en general, las partes interesadas, ¿qué necesitan? Necesitan información sobre el desempeño de las organizaciones para ver esta creación de valor a la que hicimos referencia hace un rato. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones en función de cada una de las necesidades que tengan en estos usuarios. Y esa demanda de información no financiera, la que no tiene el signo pesos adelante, por parte de los distintos usuarios, está poniendo de alguna manera de manifiesto la insuficiencia de la información financiera para cumplir con este paradigma de utilidad de la información que aparece en grandes letras en el marco conceptual y que, en definitiva, no se estaría cumpliendo de manera acabada. Esta necesidad de información está alineada con el logro de objetivos mundiales conocidos como objetivos de desarrollo sostenible, ratificados por distintos países a nivel mundial. Me parece adecuado, y por eso está transcripto entre comillas, la opinión de un periodista ajeno a nuestra disciplina, un periodista que publicó una nota por allá por el año 2017 en Infobae, donde hacía una relación entre estos objetivos de desarrollo sostenible con una obra de Tomás Moro denominada Utopía. Utopía es un plano, un sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin ningún tipo de conflicto y en armonía. Tomás Moro acuñó, por allá por el siglo XVI, esta voz Utopía como una isla desconocida en la que se llevaría a cabo una organización ideal de la sociedad y hace este parangón, este periodista, entre estos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la obra de Tomás Moro, que me parece muy apropiado hacer lectura de ella. Pasaron 500 años, yo diría más de 500 años, desde que Tomás Moro escribía la obra que preservaría su nombre dentro de la memoria colectiva de la humanidad. Utopía. Misma palabra que usamos a diario para significar lo ideal, lo que queremos alcanzar como personas, individuos y como comunidad. Es la inteligencia aristotélica que nos impulsa a ser mejores y querer mejorar las cosas, siendo conscientes del impacto positivo que eso produce en nuestro medio ambiente natural y social. Con ese espíritu, y acá viene la relación que se hace con estos ODS, con ese espíritu los objetivos de desarrollo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas impulsaran para el periodo 2015-2030 como un nuevo esfuerzo renovado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015, y que son un conjunto, que son en su conjunto la primera iniciativa global para transformar el mundo en un lugar mejor, emanada del principal organismo multilateral moderno como es la ONU, producto de la posguerra, producto de la possegunda guerra mundial. Esto fue publicado por allá por el año 17, ahí está el link, en FOAE, por allá por octubre del 2017. Y me parece muy adecuado estar definiendo a estos ODS como justamente utopía, como lo ideal, y esperemos que, ya que vemos que algo parece que está cambiando, esperemos que esto pueda llegar a cumplirse hacia futuro. Vamos a la otra filmina. Y entonces, querría hacer mención a esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y esto data de septiembre del 2015, cuando fue la Asamblea General de Naciones Unidas que adoptó esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en este acuerdo, los Estados miembros consensuaron estos Objetivos de Desarrollo Sostenible a sí mismos como un grupo de distintas metas, 169 metas. Reconociendo responsabilidades de distinto nivel, realidades de los distintos países, y estos ODS que conforman una agenda común de promoción del desarrollo sostenible, apoyada en el convencimiento de que las iniciativas para acabar con la pobreza tienen que ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico, pero siempre que aborden una serie de necesidades sociales, como la educación, la salud, la protección social, oportunidades de empleo, al mismo tiempo que se lucha contra el cambio climático y fortalecen las políticas de protección del ambiente. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra disciplina? Me parece que, bueno, primero estamos exponiendo los 17 ODS, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, distintos ODS que tienen que ver con la energía objetiva y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Estos son los 17 ODS a los que hacíamos recién referencia. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué impacto pueden tener con nuestra disciplina la contabilidad? Hace un ratito decíamos, los estados financieros solamente ellos no alcanzan. Tenemos que tener una mirada global, una mirada integrada. Y el GRI es una de las entidades pioneras en proporcionar una guía estándar para unificar información no financiera, la que hacíamos referencia antes, es decir, información no financiera, la que no está contenida en los estados financieros. Y buscar un lenguaje común para presentar de manera de estándares que tienen que servir como guía para elaborar los deportes o las memorias de sostenibilidad de los distintos entes. Decíamos, el GRI ha desarrollado, entonces, distintas herramientas e iniciativas para poder ayudar a lograr estos distintos objetivos de desarrollo sostenible con un lenguaje común para poder elaborar estos reportes de sostenibilidad y mirar de manera integrada desde el aspecto económico financiero los estados financieros, los estados contables, tal como se los define en nuestro país, junto con estas memorias de sostenibilidad, mirar de manera integral el accionar del ente. ¿Para qué? Para poder identificar oportunidades, para poder identificar riesgos, para poder, de alguna manera, ver al ente desde este aspecto financiero como que está creando valor a través de la prestación de servicios o actividades que este ente desarrolla, junto con innovación y tecnología, de manera que resulte sostenible en el tiempo. Y entonces, la contabilidad en sentido amplio, la contabilidad no solo desde el punto de vista de la contabilidad financiera con sus informes, tiene que elaborar estas distintas memorias de sostenibilidad. Y decíamos que utiliza, en general, estándares en Green, que es una iniciativa internacional apoyada por Naciones Unidas para desarrollar justamente guías para que todos los entes que quieran emitir estos informes, estos reportes de sostenibilidad, lo puedan elaborar con un lenguaje global, no solo desde la dimensión económica financiera, sino agregarle lo social y ambiental. También identifica esta guía Green, identifica indicadores, algunos cualitativos, otros cuantitativos, que informan respecto de la evolución de los resultados en estas tres dimensiones. Los estándares están diseñados como un conjunto modular que sea de fácil empleo para brindar una imagen del docente a través de esta triple mirada. Y establece tres series de normas, las normas universales, normas sectoriales y estándares temáticos, las normas universales que ahora han sido revisadas para incorporar la presentación de informes sobre derechos humanos y la actuación ambiental de los entes de conformidad con expectativas que persiguen las distintas entidades intergubernamentales y que se aplican a todo tipo de organización. No importa si la organización persigue o no persigue fines de lucro, si es una organización pública privada. Son iniciativas voluntarias para todo tipo de entidades. Las nuevas normas sectoriales que permiten la presentación de informes más coherentes sobre impactos específicos del sector, como así también estándares temáticos que se han adaptado para ser utilizados junto con esos estándares universales que han sido realizados y luego enumerar divulgaciones relevantes para un tema en particular. Estas guías gris que se adoptan en general para la elaboración de reportes de sostenibilidad de alguna manera van a permitir que estos informes financieros junto con estas memorias de sostenibilidad brinden esa imagen integrada de esta organización pero de ninguna manera pensamos que por eso es importante la adopción de este lenguaje universal y de ninguna manera pensamos que estos reportes de sostenibilidad tienen que brindar información cualitativa por ejemplo sobre los logros tienen que brindar información sobre los logros y lo que no se ha hecho también y como decimos que tiene que que la información tiene que tener una mirada integral desde lo económico financiero hasta lo social y ambiental me parece que es importante verificar que la información que contienen estas memorias de sostenibilidad elaboradas de acuerdo con las guías gris tiene que ser coherente con lo que antes se presentó en los estados financieros y entonces a manera de ejemplo no es taxativo de ninguna manera sino solamente en un taxativo he querido relacionar relacionar algunos estándares gris con la información que puede aparecer que debe aparecer en los estados financieros ya sea en el estado financiero propiamente dicho o en la información complementaria que los acompañe por ejemplo si hablamos de los estándares universales serie 100 podríamos decir que la información referida al ente emisor en cumplimiento del estándar 102 de contenido general que es el que habla del perfil de la organización en cuanto al nombre del ente las actividades que desarrolla las formas jurídicas la ubicación geográfica eso tiene de alguna manera tiene que ser coincidente con la información que aparece o en la carátula o en alguna nota que acompaña a los estados financieros y entonces vemos esa coherencia entre lo que indica el estándar gris con respecto a la información financiera cuando se define quién es el accionista controlador que se hace utilizado para informar sobre conflictos de intereses que es lo que en el estándar 102.25 aparece bajo el título de gobernanza en este informante tendría que mantener uniformidad al definir accionista controlador con esta definición empleada para poder llevar adelante la consolidación de la información contable del grupo económico que aparece en los estados financieros consolidados la lista de entidades incluidas en los estados financieros consolidados el estándar 102.45 habla de prácticas para la elaboración de los informes por supuesto que el listado de todas las entidades que se han consolidado tendría que aparecer tanto en la información financiera que presenta el grupo económico que acompaña el grupo económico controlante como informes consolidados acompaña un detalle de los entes que han sido objetos bajo la figura de control han sido objetos de consolidación con el requerimiento de este estándar sobre las prácticas para la elaboración de los informes en lo que hace los estándares temáticos económicos serie 200 hay un estándar que habla lo ven en la filmina que recién pasamos hay un estándar que habla de enumerar cuáles fueron las erogaciones que se han efectuado para y que se han capitalizado que han formado parte de los bienes de uso de los elementos de propiedades plantas de equipo esto tiene que aparecer tanto en la información complementaria en el anexo de bienes de uso como como alta como también la información que se presenta para el cumplimiento de este elemento de bien hay otra revelación vamos bueno ahí aparece el de las inversiones en infraestructuras se hablaba de elementos de propiedades plantas de equipo la coincidencia la entre la información que aparece en lo que se ha descrito como informe green con respecto a lo que aparece en los estados que no hicieron también la revelación 201 sobre desempeño económico obligaciones del plan de beneficios definidos de otros planes de jubilación donde el grid indica que el ente informante debe presentar si los recursos generales de la organización hacen frente a obligaciones del plan de pensiones como así también el plan el valor estimado de las obligaciones el porcentaje de salarios con el que contribuye el empleado y el empleador bueno esta información que aparece en esta estándar green 201 3 no olvidemos que seguramente que originó el reconocimiento de un pasivo por beneficio definido posteriores al retiro de este personal que tendría que estar incluido en los estados financieros si hubiera también un fondo constituido para hacer frente a este pasivo la referencia con cómo se ha fondeado ese pasivo con qué tipo de bienes entonces vemos una relación entre la información financiera y la información no financiera a partir de estos estándares en este caso estándares económicos que emplea el cuando hablamos de importes de las asistencias financieras recibidos por gobiernos desagregadas por país a eso apunta el estándar 201 del 4 asistencia financiera recibida por el gobierno eso también tiene que estar de alguna manera reflejado en información complementaria y referenciado con el estado contable que ha tomado y la forma de reconocer estas asistencias financieras que ha recibido el ente por parte del gobierno la proporción de gastos de vengados en el periodo que beneficia proveedores locales el estándar 204.1 que tiene que ver con prácticas de adquisición proporción de gastos en proveedores locales quizás a lo mejor este estándar podría determinarse de manera más sencilla si el sistema contable hubiera captado en cuentas separadas para estos proveedores que han suministrado algún servicio utilizando cuentas analíticas separadas con un atributo que indique si el proveedor es local y que pueda emplearse en definitiva para la preparación de los informes no solamente de los informes financieros de los estados financieros sino también para poder respetar lo que indica este este indicador de un si seguimos hablando de estos estándares temáticos la próxima filmina creo que con los económicos no había dado otro ejemplo hay estándares temáticos ambientales por ejemplo peso volumen de los materiales empleados clasificados sean renovables o no renovables durante el periodo para obtener y envasar los principales productos servicios es lo que indica el estándar 301 de materiales utilizados por peso y volumen seguramente que en la información complementaria que acompaña a los estados financieros se habrá indicado cuáles serán las características no se hizo que no desviga lo que estamos indicando que se cumplió con este estándar en la información no financiera se tendría que indicar cuál es el tipo de materiales utilizados como embalaje para poner en condiciones de ser vendidos los productos que comercian excelentes si hablamos del estándar 306.3 derrame significativo la localización el volumen y el tipo de sustancias derramadas que se refieren a un incidente de este tipo también tiene que haber sido informado en los estados financieros ¿por qué? porque en definitiva está generando la existencia de un pasivo que después el ente habrá evaluado si esto se produjo es un pasivo cierto y también incierto en el caso de los juicios que podrían estar asociados a estas sustancias que se han derramado entonces vemos seguimos viendo la relación que existiría entre la información financiera y no financiera el estándar 307.1 cumplimiento ambiental o incumplimiento de la legislación y normativa ambiental si hay multas por incumplimiento de leyes o disposiciones legales que tienen que ver con la protección del ambiente y sanciones no monetarias significativas ya sea con su valor no monetario como así también la cantidad de sanciones que ha obtenido que ha obtenido la empresa lamentablemente eso también tendría que tener algún tipo de relación con la información que aparece como información complementaria que acompaña a los estados financieros dentro de los estándares temáticos están los estándares sociales por ejemplo el 415.1 política pública contribución a los partidos o representantes políticos habrá que indicar cuáles son las contribuciones en dinero especies directos e indirectos por país y beneficiarios este estándar cualitativo también tendría que tener su correlato en la información complementaria y lo estar diciendo en un en un informe no financiero cuestiones que se contradigan con la información que se presenta en los estados financieros por eso esa información que hemos dicho que se ha presentado conforme a los estándares green tendría que ser coherente con la presentada en los estados financieros además tendríamos que decir acá se pone de relieve porque mucha de esta información no financiera tuvimos que requerir el apoyo de distintos profesionales en temas que no son justamente de nuestra especialidad son equipos interdisciplinarios pero es el contador el que tiene que liderar estos equipos interdisciplinarios para compilar esta información no financiera que se vuelca en este reporte en esta memoria de sostenibilidad y la relación que tiene que ver con esta información no financiera que hemos dado algunos ejemplos de ella que aparece en la memoria de sostenibilidad tendría que tener su correlato con la información presentada en los estados financieros los contadores somos actores clave en la elaboración de estos informes de sostenibilidad y esa fue la opinión del director ejecutivo de la Federación Internacional de Contadores del PAC Kevin Danse cuando por allá por el año 2021 habló del liderazgo de nuestra profesión en la elaboración de esta información no financiera ¿por qué? porque cuando estamos presentando estos informes contables con información medioambiental donde se están revelando cuáles fueron los esfuerzos que ha hecho el ente para gestionar el riesgo cuando se ponen de relevancia las contingencias y los riesgos ambientales ¿por qué? porque están incluidos en estas memorias de sostenibilidad lo que se le está de alguna manera indicando al usuario de esa información contable es cómo el ente está gestionando estos riesgos de manera adecuada o de manera no adecuada los resultados fueron adecuados o no fueron los que se pensó que se podrían haber obtenido la información financiera y la información no financiera están conectadas no pueden estar divorciadas entre sí un enfoque integrado conduce a mejores decisiones que brinda la creación de valor de estos entes en el largo plazo vamos a la otra Jimena cuando hablamos de los estados financieros podemos decir que en una primera etapa estos estados financieros estos estados contables tenían una concepción legalista hoy la información busca elaborar informes que satisfagan las necesidades de los usuarios y revelen esas interrelaciones financieras sociales y económicas y ambientales entre esas distintas unidades económicas no importa solo lo que se hizo no importa hablar del valor de la información confirmatoria eso tiene que ser acompañado de un valor predictivo de la información contable lo que se puede hacer la mirada hacia adelante y eso por más que lo indique el marco conceptual de la información financiera no siempre se cumple cuál es la importancia lo vemos en la próxima filmina cuál es la importancia qué es lo que miramos en los estados financieros porque el entorno cambió y bueno la contabilidad financiera abandonó ese paradigma patrimonialista que estaba centrado en los inventarios lo que importaba era la propiedad física donde defendía el interés del propietario de los activos ¿por qué? porque insisto importaba el concepto de propiedad eso cambió se avanzó hacia un paradigma de utilidad centrado en el capital privilegiando el interés de los usuarios tipo los que le prestan dinero o le pueden prestar dinero hacia futuro y los inversores actuales y potenciales ¿cuál es el futuro? dejar presente el aseguramiento de la información privilegiando la aparición de nuevos modelos de información donde se mira el desempeño de los entes donde los informes financieros se acompañen de información no financiera pero esos informes financieros están de alguna manera destacando determinados conceptos que lo vemos en la próxima firmina conceptos que tienen que ver con el futuro con el entorno antes se miraba hacia atrás hacia el interior de los entes ahora hacia donde miramos hacia el futuro hacia el entorno en el cual estos entes desarrollan sus actividades por esta razón podríamos decir que antes la contabilidad financiera se preocupaba en la medición con un costo histórico y la exposición del estado de situación patrimonial y del estado de resultados parecía que completaba todos los problemas pero ¿cuáles eran los grandes problemas? a lo mejor la depreciación que se producían de determinados bienes que habían sido reconocidos las revalorizaciones de esos bienes desde el momento en que se habían importado esos bienes hasta el momento de la nueva medición contable hoy se ha avanzado se ha avanzado pero en los informes financieros producto final de la contabilidad financiera donde la medición en muchos de los casos se basa en valores razonables donde la exposición no se queda con la exposición rosa de los estados financieros acompañados de información complementaria sino que se acompañan de reportes sobre el desempeño financiero reportes integrados que permiten tener una visión global integrada no solo desde la óptica económico financiera sino también desde lo social ambiental de cómo se ha desarrollado cómo desarrollar sus actividades hasta hace un tiempo parecía que estaban totalmente segregados estos segmentos estas especialidades contables ¿por qué? porque no olvidemos que en los estados financieros constituyen el producto final de la contabilidad financiera pero son en el siglo pasado García Castela pretendió superar ese reduccionismo al que fue sometida la contabilidad en sus componentes teóricos y prácticos y me parece muy oportuno destacar estas recepciones del maestro García Castela la contabilidad sería no solo para las empresas sino para los individuos organismos públicos entidades sin fines de lucro en los que hay que tener en cuenta ciertos aspectos que tienen que ver con lo social ya en el siglo pasado se hablaba de incorporar el aspecto social y hoy estamos hablando como un gran descubrimiento de la aplicación de estándares gris para la elaboración de estos reportes de sostenibilidad decía García Castela la contabilidad no solo tiene que ocuparse de la cuantificación de los patrimonios sino también del cumplimiento de los objetivos del ente estamos viendo estamos viendo que acá cuando hablábamos de la contabilidad financiera con su producto final los estados contables o los estados financieros se ocupaba de la cuantificación de los patrimonios y de la evolución de esos patrimonios era la contabilidad de gestión la que hablaba del cumplimiento de los objetivos que se había planteado el ente a partir de informes que podían determinar si se habían cumplido esas metas y objetivos planteados la contabilidad se debe exponer se debe expresar no solo en términos monetarios sino que además debe incluir los no monetarios y es esa información no financiera de la que hemos estado hablando que hacen hincapié estos indicadores la contabilidad debe informar muchas más cosas que de patrimonio él decía en algún momento la contabilidad no es el lenguaje de los negocios pero es que acuñada en algún momento cuando todo el mundo se refería a la contabilidad como sinónimo de contabilidad financiera él decía la contabilidad no es el lenguaje de los negocios y con estas definiciones me parece con estas reflexiones que son algunas de las que he destacado en definitiva gestó estos distintos segmentos de la contabilidad la contabilidad de gestión la contabilidad financiera la contabilidad económica la contabilidad gubernamental y así también la contabilidad social y ambiental con una teoría contable general aplicable a cada uno de estos segmentos pero con distintos modelos con distintas hipótesis y leyes específicas para cada uno de los segmentos me pareció oportuno recordar esta apertura de los segmentos de la contabilidad ¿por qué razón? ¿por qué hoy parece que estos distintos segmentos la contabilidad financiera la contabilidad de gestión la contabilidad social y ambiental con sus informes y la relación que tiene que existir entre la información que en esos distintos reportes se presenta están dando de manera integrada una mirada global del ente sea público o privado persiga o no fines de lucro entonces esa contabilidad y sus segmentos que se hablaba en el siglo pasado que hablaba en el siglo pasado ya García Castela hoy en muchos de estos aspectos aparece integrada vamos a la próxima filmina hablamos de revisión de cuentas ¿cómo qué? como la responsabilidad de llevar a cabo determinadas acciones y dar cuenta de esas acciones pero la responsabilidad social no resuelve todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible la responsabilidad social que pueda tener cualquier ente se relaciona con ese ente mientras que los intentos de desarrollo sostenible esos objetivos de desarrollo sostenible a los que hicimos referencia antes se verifican sobre el conjunto de la sociedad podríamos pensar que la responsabilidad social encaja mejor en el concepto de rendición de cuentas pero con un alcance reducido ¿por qué? porque actúa dentro del ente la responsabilidad social decíamos se relaciona con cada ente y frente a las cuestiones ambientales la contabilidad financiera ambiental por eso la relaciono tiene que estimar registrar informar sobre activos pasivos resultados positivos y negativos que tengan que ver con cuestiones socioambientales ¿por qué? porque si pensamos en la utilidad de la información contable la información tiene que ser útil útil porque tiene que servir para algo bajo ese paradigma de la utilidad de la información contable es que se va a permitir que cada ente construya su imagen de acuerdo con las expectativas que la sociedad toda tiene sobre esta organización me parece que vamos a la próxima filmina me parece que ya estamos llegando antes de llegar a las reflexiones finales quería decir nos hemos dado cuenta que cuando se presentan informes contables con datos medioambientales con revelaciones sobre los esfuerzos sobre las contingencias y los riesgos ambientales se elaboran estos reportes de sostenibilidad se está planteando a los usuarios que en este está gestionando bien o mal estos riesgos ¿esto? ¿lo han comprendido los organismos profesionales? sí recuerdo lo que ya comentamos hace un ratito sobre la opinión del director ejecutivo de IFAQ sobre la responsabilidad importante esta oportunidad transformadora de liderar los próximos cambios que distintos equipos interdisciplinarios puedan hacer sobre informes de sostenibilidad que presenten las distintas organizaciones por allá por el 2019 los fideicomisarios de IFRS prepararon un documento para consulta pública para identificar las necesidades de información sostenible que tenían distintos usuarios usuarios que el mismo marco conceptual hace referencia y en 2021 revisaron estos comentarios y propusieron la creación de un consejo de normas internacionales de sostenibilidad quiere decir que a partir de ahora este consejo de normas internacionales de sostenibilidad junto con el IASBIP van a estar trabajando en conjunto este consejo de normas internacionales de sostenibilidad tiene la intención o sea formado se ha constituido con la intención de proporcionar la línea de base global de estándares de divulgación relacionados con sostenibilidad para brindar a los distintos usuarios tipo inversores y proveedores de recursos financieros y otros participantes del mercado de capitales información sobre riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad para ayudar a estos usuarios a tomar decisiones a partir de ahora entonces este consejo de normas internacionales de sostenibilidad junto con el IASBIP asumen la responsabilidad conjunta del marco de información integrado donde las normas de este consejo de normas de sostenibilidad van a incluir requisitos generales por ejemplo sobre gobernanza requisitos temáticos sobre clima y específicos de cada sector el objetivo que es lograr ese marco integrado para la presentación de los importes contables por un lado los reportes de sostenibilidad utilizando este lenguaje universal sobre normas de sostenibilidad y por otra parte el producto final de la contabilidad financiera los estados financieros elaborados de acuerdo con entre ellos un marco de conexión para justamente describir eso que ha hecho esa gestión que ha tenido el ente durante el periodo pero esta junta no es la única iniciativa para frenar lo que en algún momento se ha llamado el lavado verde de la imagen de los entes la unión europea también ha acordado normas para que las empresas revelen el impacto de cuestiones socioambientales y de gobernantes en su negocio en Estados Unidos también ha propuesto sus propias normas de divulgación y tanto GRI como la fundación IFER tenemos que destacar que han firmado un acuerdo de colaboración en marzo de este año donde sus consejos emisores van a buscar coordinar programas de trabajo para alinear el desarrollo de los estándares de reporte de sostenibilidad y estar siempre buscando esa conexión entre la información financiera y la información no financiera parece que algo está cambiando ¿por qué? porque es significativo reconocer la necesidad de contar con informes de los entes que estén respaldados por dos grandes pilares la información financiera integral que refleje el desempeño financiero del ente con una explicación de los efectos de sostenibilidad y los rendimientos financieros y la generación de valor económico desarrollado por esta junta de normas de sostenibilidad alineadas con las normas internacionales como así también información sobre los impactos de la empresa en el ambiente la economía y las personas orientadas a satisfacer las necesidades de los distintos grupos de interés utilizando los estándares de límite no olvidemos que en noviembre del año pasado se desarrolló la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático la COP26 donde en el marco de esa COP26 la fundación IFRS también anunció el establecimiento de esta junta de normas de sostenibilidad para desarrollar una base global de divulgaciones de sostenibilidad centrada en los inversionistas para los mercados de capitales esto que parecía una utopía en otra época está diciendo que algo está cambiando que necesitamos revalorizar ese paradigma de la utilidad de la información contable permitiendo que cada ente construya su imagen de acuerdo con las expectativas que la sociedad tiene de estos entes parece que sí que algo está cambiando esos segmentos de la contabilidad tan diferenciados en el siglo pasado hoy siguen vigentes pero interactuando entre ellos la contabilidad financiera interactuando con la contabilidad social y ambiental con mediciones cuantitativas y cualitativas como también con la contabilidad de gestión la mayor demanda de información no financiera hace presumir la existencia de que hay elementos generadores de valor que no están contemplados en los informes financieros y dentro de esa información que denominamos no financiera hablamos de los reportes de sostenibilidad o memoria de sostenibilidad pero también de los informes de gobiernos corporativos basados en el cumplimiento obligatorio de la legislación donde se endurece la responsabilidad civil y penal que deriva del cumplimiento y entonces cabe preguntarnos ¿tiene la información no financiera impacto financiero? y la respuesta es sí claro todavía no sabemos cuándo no sabemos cómo y no sabemos dónde por eso todavía no está cuantificado este efecto financiero en los estados financieros o en los estados contables en el marco de lo que indican como lo denominan nuestras normas contables pero estos riesgos que aparecen y oportunidades que aparecen muy bien descriptas en las memorias o tendrían que aparecer bien descriptas en las memorias de sostenibilidad en algún momento van a tener algún tipo de impacto financiero y eso lo han entendido los organismos emisores de normas así que parece que algo está cambiando muchísimas gracias muchas gracias Ana excelente presentación este muy exhaustivo análisis de de este de este tema que te vengo siguiendo en distintas oportunidades y has agregado varias perspectivas que me parecieron muy muy interesante a este trabajo como completaste y revalorizaste lo de el doctor García Cacela muy muy interesante y al principio hablabas de la de la creatividad y la innovación frente a todo esto del trabajo profesional es un tema muy complejo nuestra labor ante la emisión de información financiera tradicional nos lleva a que nos estructuremos en una forma de trabajo muy estandarizada podríamos decir con todo un marco normativo si bien el mundo está yendo a requerir esta información mucho más interesante y completa para para que empalme con las tomas de decisiones más amigables con el planeta y con la sociedad ¿qué le podrías recomendar vos a los estudiantes a los jóvenes profesionales a los no tan jóvenes que quieren dar este paso hacia este incorporar esta mirada este hacer docencia con sus clientes con los empresarios para que vayan este implementando estos indicadores y esta información no financiera en la información contable en la información financiera ¿qué le podrías recomendar? Primero gracias por la pregunta Ricardo primero yo creo que es el mismo graduado o futuro graduado que tiene que convencerse que no es la información financiera el único producto de la contabilidad que va a encontrar en estos temas relacionados con la sostenibilidad nuevos campos de acción donde de alguna manera ese graduado tiene que convencer a las empresas a las cuales asesora que el usuario de esa información contable que tiene que ser útil tiene que salir para algo que no le podemos dar una idea de lo que ya pasó porque si no no va a poder cambiar nada le tenemos que dar la idea para que tenga valor tiene que tener también no solo valor por su inventario sino valor predictivo le tenemos que de alguna manera tenemos que hacer docencia con estos empresarios que esa información es útil para que el usuario se forme una imagen de la empresa de cómo está administrando los recursos y los recursos son los visibles los que aparecen en los estados financieros pero también hay una cantidad de recursos y deudas y factivos invisibles y todo eso hace al valor real del negocio todo eso lo visible y lo invisible combinado hace que este ente tenga posibilidades hacia futuro retos hacia futuro oportunidades y riesgos que hoy a lo mejor no las puedo cuantificar pero que adelantándome con los pies anclados en el hoy pero mirando hacia adelante puede de alguna manera analizarse qué impacto puede tener hacia futuro esa información que hoy es no financiera y que es tan importante la información no financiera como la financiera es tan importante la información financiera que aparece en los estados contables como la información no financiera que aparece en un reporte de sostenibilidad ¿por qué? porque ambos integrados de alguna manera ayudan al usuario de esa información contable a construir la imagen de esa empresa y van a ayudar a ese usuario a seguir invirtiendo en la empresa o retirarse o a seguir prestándole dinero o exigirle una conducta distinta al ente porque ese proveedor de recursos financieros entiende que no va a recuperar lo prestado en el largo plazo entonces creo que ese es el mensaje hacia el estudiante hacia el futuro graduado y hacia los graduados estos reportes de sostenibilidad si bien representan información no financiera están dando mediciones no financieras y no solo hay mediciones financieras hay mediciones no financieras las que aparecen en estos reportes que de alguna manera hay que presentar hay que convencer al empresario que es importante la presentación no solo de los estados contables porque lo tienen que hacer sino también de estos reportes de sostenibilidad que hoy son de presentación voluntaria pero que es importante la presentación para que el usuario vea como el ente gestiona los riesgos y oportunidades es una rendición de cuentas de la empresa muchas gracias Ana clarísimo por favor gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de simposio 16 años juntos ya yo me parece que falté alguna y eso ha sido gracias al apoyo de todos ustedes renombradas y renombrados profesores de nuestro país que siempre están trabajando y poniendo todo su empeño y su cariño y su amor para que esta disciplina siga creciendo y está dando vigente en los tiempos que corren hoy por hoy muchas gracias al contrario gracias a ustedes hasta pronto continuando con las disertaciones de este 16º simposio de contabilidad y auditoría del extremo sur tenemos el agrado de contar con la participación de la doctora Paula Donofrio quien se ha doctorado en la Universidad de Buenos Aires con orientación a contabilidad ella es profesora de materias del área contable y también dirige proyectos de investigación en dicha área muchas gracias Paula por acompañarnos en este en este nuevo evento Paula ha participado ya en otras ocasiones en simposio en las etapas que podíamos hacerlo presencial agradecemos mucho su acompañamiento en esta oportunidad ella nos va a brindar una disertación que se titula los objetivos del desarrollo sustentable y las empresas del mercado de capital bienvenida Paula muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación la verdad es un placer siempre compartir este simposio con ustedes y bueno esperemos que pronto lo podamos seguir haciendo presencial como antes que son excelentes anfitriones bueno voy a compartir mi presentación entonces bueno un saludo para todos quedo a disposición luego para cualquier consulta en relación a este trabajo haciendo un poco de historia comenzamos con las inversiones socialmente responsables o lo que nosotros conocemos como inversiones socialmente responsables que en un principio se caracterizaban por ser como una discriminación negativa ¿sí? muchos autores hacen referencia a o como disparadores de esta necesidad de inversores responsables en empresas del mercado de capitales en los eventos de la parte de Sudáfrica o la guerra de Vietnam que comenzaron a hacer poco un grupo de inversores no quería invertir en empresas que tuvieran algo que ver con esta situación ¿no? luego este concepto también fue virando un poco hacia temas de exclusión por ejemplo Estados Unidos no invertir en aquellas empresas que tuvieran que ver con la industria tabacalera o en Reino Unido empresas que trabajaran o que experimentaran con animales empresas de fabricación de armas siempre con un enfoque de castigo digamos luego esto fue cambiando un poco y se empezó a revalorizar las buenas acciones de las empresas ya no tanto dejar de sino al revés promover la inversión responsable en empresas con buenas prácticas ¿sí? y probablemente los desastres ambientales de Mopal o el accidente de Exxon Valdez hicieron un poco en las cuestiones ambientales y en cómo las empresas estaban asumiendo el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente la cumbre de la tierra en el año 92 comienza a poner foco en el concepto de desarrollo sustentable y en ese compromiso intergeneracional de utilizar los recursos naturales para satisfacer las naciones las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones venideras esa triple responsabilidad de por supuesto para las empresas y mucho más si hablamos del mercado de capitales ser empresas rentables pero que esa rentabilidad surgiera en un equilibrio con el respeto por el medio ambiente y el respeto por los derechos humanos tanto de los trabajadores como del público en general en el año 2001 2002 en Estados Unidos se produce una profunda crisis económica que genera una recesión muy amplia en este contexto varias empresas de magnitud sucumbren ante esa crisis pero debemos decir y es alguna de las situaciones de los nombres que están viendo aquí que la falta de transparencia y la falta de confiabilidad en los estados financieros empieza a presentar muchas quiebras que pone al descubierto fraudes y fraudes contables que venían cometiendo estas organizaciones esto como digo no se produce exclusivamente en Estados Unidos si bien el caso más emblemático fue como disparador el caso Enron pero esto comienza toda una etapa de escándalos a nivel financiero que incluso podemos ver en el año 2008 2009 con la crisis financiera global que nos pone claramente en evidencia la interdependencia de las empresas las economías y los mercados financieros debemos entender entonces que muchos países la comunidad económica europea comienza a desarrollar y también esto se replica en los pequeños mercados como Argentina comienza a desarrollar lo que se conoce como normativas blandas mediante la generación de códigos de gobierno societario donde las empresas presentaran de algún modo una especie de esfuerzo por intentar un equilibrio entre las distintas situaciones de conflicto que podemos ver en este mapa en las organizaciones entre las asimetrías de información el rol de los reguladores de las auditorías externas los servicios de consultoría bueno la teoría de la agencia dentro de las organizaciones en Estados Unidos aparece la ley Cervanel-Soxley que es va un paso más allá porque no es una ley blanda sino todo lo contrario sino regulación que pretende generar un ambiente de control establecer responsabilidades internas y externas y por supuesto la responsabilidad en relación a las revelaciones contables que se dan a través de los informes financieros este enfoque actual incorpora cuestiones ambientales a la información que lo torna imprescindible para la toma de decisiones adecuadas además de los aspectos sociales y lo que ya vimos como conceptos de gobernanza aparecen entonces una serie de iniciativas voluntarias que invitan a incorporar información financiera y no financiera y generan de algún modo posibilidades de recoger dentro de los informes de las empresas estos impactos en esta triple línea de trabajo la OCDE que es una iniciativa que ya en el año 99 comienza a generar principios de gobierno corporativo pero también el pacto global el Global Reporting Initiative y por supuesto los objetivos de desarrollo sostenible todas estas iniciativas voluntarias empiezan a poner foco en la rendición de cuentas de los aspectos más allá de los aspectos financieros que vienen dando las organizaciones sino también en conceptos no financieros pero que sí impactan mucho en en el mantenimiento de las empresas de manera responsable en el concepto que tenemos de negocio en marcha aparece en el año 2005 los principios de la inversión responsable estos principios surgen entonces a través de una convocatoria de quien fue en ese momento el secretario de Naciones Unidas que invita a un grupo de los principales inversores institucionales para que se incorporaran en el desarrollo de una serie de principios estos principios de inversión responsable el grupo de inversores estaba compuesto por 20 personas de instituciones provenientes de 12 países 12 países incluyentes contando con el apoyo de 70 expertos del sector de inversiones organizaciones intergovernamentales y también la sociedad civil con la idea de evaluar criterios más allá de lo estrictamente financiero incorporar criterios ambientales sociales y de gobernanza los principios de la inversión responsable que se generan a partir de este encuentro son 6 y lo que buscan fundamentalmente es incorporar estas cuestiones sociales ambientales y de gobierno empresarial a los procesos de análisis y adopción en materia de inversiones estos mismos principios digamos estas mismas cuestiones a través del principio 2 fomentan que sea incorporada dentro de las políticas empresariales esta visión más amplia de las organizaciones dentro de los principios hay un claro enfoque en informar sobre estas actividades y el progreso en la aplicación de estos principios en el sexto principio hace poco específicamente en cómo debe o cómo se valora la información en esta línea claramente la inclusión de estos factores ambientales sociales y de gobernanza en los criterios de inversión tradicionales fomentan contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible la integración de factores ambientales en la toma de decisiones financieras tienen que ver por ejemplo cómo gestiona las empresas los recursos naturales sus políticas para evitar la contaminación la adaptación la mitigación al cambio climático con respecto a los factores a la integración de factores sociales hablamos de los riesgos y oportunidades que pueden incidir en el desarrollo del negocio las relaciones de la empresa con sus trabajadores con los grupos de interés y con la cadena de valor que tienen las distintas organizaciones la cadena de valor ascendente y descendente con respecto a factores de gobernanza hablamos de esta relación entre los distintos tipos de accionistas la rendición de cuentas la fijación de remuneraciones dentro de la empresa la estructura de gobierno temas de igualdad de oportunidades dentro de la estructura de gobierno políticas de gobernanza en relación a la generación también de programas anticorrupción y promoción de la transparencia de la información dentro de las organizaciones la evaluación ya cambiamos un poco acá el foco en esa idea de inversión responsable que mencionaba al comienzo porque de pasar de enfoques digamos de castigo a enfoques proactivos enfoques de apoyo hacia criterios de inversión responsable vamos llegando ahora ya no en un criterio altruista de inversión sino en un criterio de gestión empresarial que evalúa los riesgos de manera transversal dentro de las organizaciones entonces ya estos enfoques van como un paso más allá ya pensamos que la inversión responsable no está basada en la premiación sino está basada en una responsabilidad del inversor a la hora de leer la información de las empresas en todas estas dimensiones y por supuesto de la responsabilidad de las empresas en generarla considerar como se refiere allí criterios además de los financieros tradicionales ambientales y sociales y de gobernanza resulta imprescindible para facilitar la sedición las decisiones de inversión es ya una ventaja comparativa es una necesidad que se está planteando dentro de la presión de los mercados de capitales cómo las empresas pueden promover a través de esta visión los objetivos de desarrollo sostenible los 17 objetivos de desarrollo sostenible para eso nosotros tomamos como base una publicación de la guía de Amphori que da una serie de de acciones tanto a nivel interno como a nivel externo de las organizaciones y la promoción de ciertos valores vamos en base a esto a hacer poco en acciones concretas que las empresas pueden realizar en el cumplimiento de esos objetivos por ejemplo objetivos que son claramente amplios el tema de poner fin a la pobreza son objetivos en realidad relacionados con los gobiernos no con las empresas de carácter privado las empresas de carácter privado pueden apoyar a erradicar las formas de la pobreza generando empleo empleo de calidad evaluando a los proveedores también en esa generación de empleo dando becas bueno por supuesto a través de voluntariado de alianzas público-privadas pero claramente el sector privado puede promover a el desarrollo también de cuestiones tan sensibles como las que abarcan los objetivos de desarrollo sostenible en relación al empresero por ejemplo aquellas empresas que pueden promover prácticas de agricultura sostenible impulsar los desarrollos locales donaciones al banco de alimentos crear una cultura en relación a la agricultura de tipo social o programas de capacitación para que tal vez dentro de algunos hogares se pueda implementar este tipo de acciones como una forma también de alimentación sana y saludable y también con una clara efecto sobre el hambre con respecto al objetivo de desarrollo sostenible 3 salud y bienestar el que una empresa que tenga prácticas con los primeros sistemas de seguridad y salud pero prácticas de seguridad y higiene que haga formación y concientización periódica que difunda buenas prácticas campañas de sensibilización de cuidados es un claro apoyo a este objetivo educación de calidad el cuarto principio de desarrollo sostenible la práctica y la promoción de aprendizaje continuo formación de empresas en cuanto a estos aspectos que decíamos de sostenibilidad actividades de voluntariado contratación de prácticas de estudiantes trabajo y fomento en el desarrollo de la primera infancia por ejemplo incorporando dentro de 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 sus organizaciones guarderías o promoviendo o facilitando que los empleados puedan acceder a un servicio de calidad en cuanto al desarrollo de los hijos de los empleados que trabajan en una organización con respecto a igualdad de género ahora hay mucho foco en este tema pero es un tema que todas las empresas han venido incorporando de manera paulatina la dimensión de género las remuneraciones la composición de los directorios en relación al tema género el empoderamiento de las mujeres las prácticas y políticas salariales las el esfuerzo por la contratación dentro del tema de género de sectores vulnerables el apoyo a entornos familiares donde pueda haber cierta vulnerabilidad social tolerancia cero en políticas de discriminación en cuanto a temas de género en una organización en principio 6 en relación al agua limpia y saneamiento bueno por supuesto todas las prácticas de cuidado y gestión responsable del agua el acceso y la promoción y la ayuda al agua potable porque las empresas son generadoras de desarrollo y son generadoras también de desarrollo social el uso sustentable de los recursos naturales en particular del agua por parte de las organizaciones a modo de ejemplo y de conducta que se puede promover en todos la cadena de valor y en el ámbito interno de una organización energía asequible y no contaminante bueno los cambios en cuanto a las organizaciones de la política energética la capacitación el reemplazo por energías renovables el controlar la forma en que el desplazamiento de los trabajadores dentro de la organización invertir en tecnología limpia en cuanto a las energías renovables promover el uso eficiente de las energías y el uso de energías no contaminantes el objetivo de desarrollo sostenible número 8 de trabajo decente y crecimiento económico temas de diversidad cultura sobre el derecho laboral condiciones de trabajo dignas el empleo de jóvenes el empleo de jóvenes de entornos vulnerables el control sobre las cadenas de suministros para que no haya ningún tipo de trabajo forzoso trabajo de menores también esto se interrelaciona con temas de diversidad y de minorías y sectores vulnerables claramente las organizaciones pueden de manera directa o mismo en alianzas sindicales o en alianzas con organizaciones no gubernamentales tener un aporte muy significativo en relación a este objetivo industrias innovación infraestructura trabajar sobre la innovación fábricas y instalaciones sostenibles el uso de combustibles no contaminantes bajar el uso de combustibles de tipo contaminante la reducción de carbono con respecto al ODS-10 reducción de las desigualdades fomentar condiciones laborales y sociales para también capacitar concientizar generar una cultura dentro de la organización que se transmita en todos los niveles impulsar las economías locales adoptar políticas de igualdad dentro de los empleados internos dentro de la organización fomentar la transparencia fomentar la transparencia también en materia de remuneración y de contrataciones y también de posibilidades de proyección dentro de los desarrollos laborales en la organización ciudades y comunidades sostenibles respetar e integrar las ciudades con el ámbito laboral contratar personas de grupos desfavorecidos promover los vehículos de la empresa que trabajen con energías no contaminantes tener horarios flexibles promover el uso del transporte público generar espacios verdes generar huertas dentro de las organizaciones capacitar en relación a la cultura de sostenibilidad tanto interna como externa de la organización producción y consumo responsable el OS 12 permite por ejemplo hacer foco en el uso de materiales de seguridad degradables en hacer una custodia de lo que se produce dentro de las organizaciones el impacto que generan los bienes que la empresa produce en el medio ambiente el concepto de control en todo el ciclo de vida de los productos el uso de energías renovables el uso del agua minimizar la contaminación tener un claro concepto de cómo se incorporan bienes a la organización con qué elementos se producen qué impactos generan cuáles son los procesos productivos y qué dejamos sobre lo que nosotros hacemos a la sociedad acción por el clima bueno mediciones de huella de carbono de huellas hídricas verificaciones externas disminuir el uso de combustibles fósiles trabajar con tecnologías sostenibles promover una cultura sobre el cambio climático establecer programas de coeficiencia dentro de las organizaciones que además generan ahorros tanto en materia ambiental como también en materia de impactos financieros en la organización vida submarina evitar la contaminación de los océanos esto también tiene que hacernos reflexionar como digo sobre los productos que las empresas generan y el impacto que van a tener cuando salgan a la sociedad reducir el uso de plásticos y materiales que no son biodegradables elaborar políticas de biodiversidad generar programas de reparación y remediación con respecto a lo de ese 15 de vida ecosistemas terrestres que habla de la promoción de los mismos por supuesto el respeto por la legislación ambiental en los países donde se opera generar sistemas de gestión ambiental aunque no estén certificados el tener un sistema de gestión ambiental habla de la responsabilidad de las organizaciones llevar adelante una gestión sostenible de recursos el uso de suelos no utilizar áreas que son protegidas fomentar la ampliación de áreas protegidas y el suministro de prácticas responsables en toda la cadena de valor con respecto a lo de ese 16 que habla de paz justicia instituciones solidarias bueno por supuesto cumplir con la legislación a nivel nacional establecer políticas de que eviten el acoso el abuso la violencia el respeto por la intimidad políticas anticorrupción el desarrollo de un código de conducta interno y externo para la organización el evaluar en toda la cadena de valor la existencia de la posibilidad de existencia de trabajo esclavo o trabajo infantil y promover toda una cultura de transparencia a nivel organizacional con respecto a lo de ese 17 que habla de la integración de todos estos factores claramente todas estas acciones como ven se integran en más de un objetivo de desarrollo sostenible la promoción de la transparencia la mejor ambiental el respeto por los derechos de los trabajadores y de las personas el respeto por los derechos universales de los niños las políticas de respeto por la intimidad de las personas que trabajan en la organización y también por los clientes el uso de la información claramente es transversal a todos estos objetivos en relación a este último objetivo a nivel local el pacto global junto con la cámara argentino alemana ha generado una propuesta de comportamiento empresarial que se llama integridad sostenible que aborda cierta metodología para poner en marcha un programa de integridad haciendo foco en los objetivos de desarrollo sostenible en particular en el objetivo de desarrollo sostenible 16 que mencionábamos recién dentro de la propuesta existe la necesidad de crear un comité dentro de las organizaciones crear un programa que incluya el respeto por los derechos humanos el cuidado de estándares laborales el cuidado del medio ambiente y las políticas anticorrupción los 10 principios del pacto global establecer roles responsabilidades programas y proyecciones y fomentar también las acciones colectivas para potenciar las buenas prácticas de las organizaciones a veces cuando no se puede generar transparencia desde el sector público pero sí establecer alianzas entre empresas para evitar que se produzcan situaciones de corrupción público-privada o que las empresas sean presionadas para ceder a ciertas políticas de soborno por ejemplo en el tema de contrataciones algunos de los elementos que habla esta guía de integridad sostenible habla del compromiso de la dirección de la organización el generar a través justamente de este compromiso tener un comité que dentro de la dirección que hable de una integridad sostenible que las matrices de riesgo establezcan temas de sustentabilidad y temas de transparencia y políticas anticorrupción un código de conducta que se capacite que se eduque que se dé una capacitación formal y también informal a través de un claro ejemplo por parte de la dirección por parte de la gobernanza de las organizaciones monitoreos auditorías generación de reportes tanto internos como externos y bueno remediación efectiva cuando se detecten situaciones que van en contra de esta integridad sostenible esta guía promueve también el desarrollo y la identificación de una serie de factores a modo de autocontrol para ver si se está cumpliendo en relación a por ejemplo el código de conducta la elaboración de las matrices de riesgo las políticas organizacionales una serie de preguntas guías que nos ayudan a ver qué tan lejos o cerca está nuestra organización de tener un programa de integridad sostenible es decir integrar aspectos sociales ambientales y de gobernanza y políticas anticorrupción también otra de las iniciativas voluntarias en esta línea ha sido el enfoque de gestión de riesgos de COSO y el World Business Council for Sustainability el programa de desarrollo empresarial para hacer un poco justamente en aspectos ambientales y sociales de gobernanza o y así como son sus siglas en inglés este programa promueve la revisión de los riesgos dentro de las organizaciones en todas estas líneas tenemos acá un ejemplo de mi lever cómo la empresa establece la identificación de riesgos con este enfoque amplio en temas de bienestar en temas de cuidado del medio ambiente mejoras de calidad de vida prácticas responsables en cuanto a incluso políticas tributarias cultura ética y también temas de sostenibilidad más amplios en el desarrollo de talentos el consumo responsable enfoques hacia la sociedad también dentro de esta guía también tenemos ejemplos negativos es decir cómo ciertas organizaciones no tuvieron en cuenta aspectos relacionados con factores ambientales sociales y de gobernanza y el impacto financiero que han tenido como consecuencia de pérdida de reputación pero además multas por incumplimiento uno de los casos seguramente que muchos recordarán es el de Volkswagen donde falsificó pruebas de emisiones hacia la atmósfera la multa y además el impacto económico como consecuencia de la pérdida de la computación de la empresa que tuvo tenemos aquí distintos ejemplos esta guía también promueve nuevamente como las anteriores una serie de checklists de acciones que las empresas pueden tener en materia de gobernanza en materia de cuidado por los aspectos sociales y ambientales para que sea una especie de autoevaluación y una promoción de acciones concretas hacia este enfoque de responsabilidad en áreas más allá de lo financiero tenemos aquí un ejemplo muy reciente del año 2021 cuando un grupo minoritario de inversores logró por supuesto a otros fondos de retiro el reemplazo de directores de la empresa ExxonMobil considerando que la conducción de ese momento no tenía no estaba considerando de manera adecuada los riesgos sobre aspectos ambientales y la contribución de la organización al cambio climático esto como digo es un grupo minoritario unido a otros grupos de accionistas lograron reemplazar dos de los cuatro directores propuestos y uno consideraba en los mercados se lee como una derrota la conducción de la organización hasta ese momento pero uno pensaba que tal vez eso hubiera desplomado las acciones de la empresa y claramente como se observa no fue así esto nos muestra también que los inversores están teniendo un foco que va más allá de la rentabilidad de las empresas insisto el nuevo enfoque de inversión responsable se basa en la evaluación de riesgos se basa en la gestión de los riesgos y en la gestión amplia de todos los riesgos de la organización no solo los tradicionales ¿qué sucede en nuestro país? bueno en nuestro país a través de BIMA Bolsa Mercado de Valores Argentina se ha conformado un índice de sustentabilidad donde hay 15 empresas que forman parte estas empresas presentan reportes además del financiero reportes no financieros informes de gobierno corporativo y también memorias de sostenibilidad de las cuales el 30% de estos reportes están verificados externamente el índice de sustentabilidad que promueve el bolsa y mercado de valores de Argentina evalúa el desempeño en cuatro aspectos medio ambiente social gobierno corporativo y el desarrollo la contribución que hacen las organizaciones a los objetivos de desarrollo sostenible por eso nos parece importante ayudar a las organizaciones a entender estos objetivos desde acciones concretas que pueden hacer para ayudar al cumplimiento de los mismos el índice está compuesto por estas 15 empresas hasta el momento y como digo estas presentan distintos tipos de informes financieros y no financieros también BIMA promueve un panel de gobierno corporativo que apunta más allá de la regulación existente en nuestro mercado de capitales a tener mejores prácticas en materia de gobierno corporativo dentro de estas mejores prácticas se basan en estándares internacionales por supuesto que son todas iniciativas de tipo voluntario el panel de gobierno corporativo y lo que buscan es exceder los mínimos regulatorios que establece la comisión nacional de valores y el marco de leyes nacionales por ejemplo la promoción de la igualdad entre los accionistas generando un panel de gobierno corporativo con un plus un más para aquellas empresas que tienen acciones de carácter ordinario es decir que no hay acciones de carácter preferido lo que iguala el derecho de los accionistas en cuanto a su capacidad de voto y de toma de decisiones por supuesto y un segundo panel de gobierno corporativo donde no se excluyen a las empresas que tienen acciones privilegiadas se las integra pero existe una clara promoción a la transparencia en materia de decisiones de los accionistas para que ésta sea igualitaria esto ha sido todo muchas gracias por la invitación gracias por la atención y quedo a disposición para cualquier consulta muchas gracias Paula muy muy interesante este relato que fuiste construyendo con un pequeño raconto histórico de lo que fue pasando porque de alguna manera nos hace tomar conciencia hacia dónde está yendo el mundo a mí en lo particular muchas veces estos temas tan importantes para la vida de todos los habitantes del planeta que son los que están contenidos en los ODS soy a veces escéptico respecto de la implementación cuando hay un interés económico detrás de pequeñas y grandes empresas también pero evidentemente hay una toma de conciencia importante en el mundo que va tratando de incorporar estos principios que de alguna manera van a impactar favorablemente al ambiente y a la sociedad es una buena noticia así que también siguen las malas noticias como lo comentaste a veces tal vez son más cotidianas las malas noticias que las buenas pero me gustó mucho este concepto de la inversión socialmente responsable porque pone foco también en aquellas personas que están dispuestas a invertir y a financiar las operaciones de distintas empresas y tienen el poder de decir hacia dónde canalizan esos financiamientos muy importante tomar esa conciencia justamente en otra en otra disertación hablábamos del poder del consumidor que también afecta y nos involucra en esta problemática porque a veces ponemos toda la responsabilidad en el Estado y en las empresas y nosotros tenemos mucho poder si lo ejercemos de manera constante y de manera generalizada en algún momento se va a generar estos cambios también hablaste perdón no decía que no hay que olvidarse que las figuras las regulaciones de los mercados le dan incluso en Argentina ya en el decreto 677 del 2001 le da al inversor la calificación de consumidor financiero entonces también es un consumidor y también tiene una responsabilidad uno quisiera que esto fuera más altruista es decir que tal vez uno se invirtiera en estas empresas porque buscan objetivos ambientales la realidad es que se trata de inversores y se trata de empresas pero al haber esta presión y esta visión aunque sea a través de un enfoque de riesgos yo creo que es un buen camino sí sí también bueno hablaste de las matrices de riesgos que incorporan estos objetivos eso es interesantísimo todo el cuerpo normativo que va tratando de atacar la corrupción que genera esa falta de transparencia y que en definitiva está buscando está buscando resultados inmediatos de corto plazo y no se está pensando que si se sigue por ese camino no va a haber ningún tipo de resultado el día de mañana para nadie en el planeta es insostenible claro claro evidentemente se van cerrando las puertas es como que ya tampoco no hay excusas porque a lo largo de los de los objetivos que fuiste mencionando fuiste dando una serie de acciones y está todo con ese checklist está todo listo y yo te pregunto según tu opinión profesional incluso personal hay que llegar al 2030 con esto más avanzado seguramente qué estará faltando por ahí entre la profesión entre las empresas como para que esto tenga un vuelco más rápido a acciones concretas para hacer más sostenible el desarrollo de esas empresas yo creo que y hago foco en la profesión yo creo que nosotros muchas veces lo inmediato la necesidad de la resolución de los problemas inmediatos vivimos en una economía compleja nos sacan energía en estos aspectos pero si hacemos un reconto de las acciones que yo mencioné todas las empresas tienen algún tipo de esta acción incluso las pequeñas y a veces las pequeñas tienen más acciones concretas porque tienen mucha cercanía con los empleados entonces me parece que desde lo profesional tenemos que ayudar a que el sector empresarial sobre todo las empresas pequeñas y medianas que tal vez no tienen esta visión se den cuenta de su aporte y que generen información en este sentido muchas veces forman parte de cadena de valor de grandes organizaciones y para eso tienen una certificación porque así se lo exigen una certificación es cara es compleja y la realidad es que tienen mucho más elementos que lo que puede dar una certificación no estoy en contra de las certificaciones pero digo a veces no se ve lo que están haciendo y cómo esto está impactando a nivel global insisto todos los ejemplos que yo puse la guía es inmensa tiene un montón de acciones mucho más mucho más amplio en todo como digo interno externo pero yo puse los ejemplos más comunes que hacemos hambre cero y bueno yo no soy una empresa productora de alimentos con lo cual no tengo nada que hacer en eso generar empleo es contribuir al hambre cero generar empleo digamos de calidad empleo formal si ese empleo se lo estoy dando a personas vulnerables o que viven en sectores vulnerables si me ocupo por ejemplo de generar empleo dentro del ámbito cercano a mi organización yo estoy contribuyendo para disminuir el hambre cero entonces creo que lo que falta es entender que lo que se está haciendo tiene ese foco y también desde nuestra profesión creo que nosotros tenemos que verlo así ahora creo los alumnos están teniendo una información mayor yo tuve una formación completamente financiera y patrimonialista ahora se está cambiando ese foco se está dando foco en otros aspectos y creo que eso además hay toda una generación de jóvenes que está muy interesado por cuestiones ambientales y por cuestiones de tipo social que creo que va a ir en una buena un buen resultado hacia el 2030 no sé si vamos a poder cumplir las metas propuestas porque bueno forma parte de todo un contexto pero creo que la pequeña suma de individualidades va hacia una mejora y como digo las organizaciones hacen mucho simplemente tienen que tener conciencia de leer esto que hacen y nosotros los tenemos que ayudar como profesionales muy buena muy buena esa mirada y resaltar eso que está ahí y tal vez los profesionales visibilizar y lo importante esto que agregabas al final de los estudiantes que están entusiasmados por esto y que como bien decías les están acercando de las instituciones o les estamos acercando de las instituciones esta mirada que evidentemente eso va a hacer sinergia para que colabore desde la el ejercicio de nuestra profesión en el cumplimiento de estos objetivos por supuesto ha cambiado nuestro perfil profesional va también cambiando en esta línea y entonces creo que eso va a contribuir también a generar una mayor conciencia Bueno Paula muchísimas gracias por tu aporte muy muy interesante esperamos contar con vos en el próximo simposio ya de manera presencial y bueno con este agradecimiento te saludamos muy cordialmente y de nuevo gracias por haber participado en esta nueva edición de nuestro simposio No es un placer para mí muchas gracias por la invitación realmente es un honor para mí formar parte de este simposio y si pronto nos veremos seguramente muchas gracias por la invitación Gracias Pau Continuando con las presentaciones de este décimo sexto simposio de contabilidad y auditoría del extremo sur nos acompaña en esta oportunidad el profesor Ricardo Barrera quien ha formado varias generaciones de colegas contadores públicos licenciado en administración y también de otras carreras afines a sus temáticas a su disciplina él se ha dedicado durante muchos años al desarrollo del pensamiento de sistemas vinculado con todo lo que hace a la actividad de la contabilidad y la auditoría ha sido formador de profesores tanto en la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y en otras universidades del país actualmente forma parte de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico como también de otros organismos internacionales que fomentan el desarrollo del pensamiento de sistemas como la Sociedad Española de Sistemas Generales la cual es miembro muy activo de la comisión directiva de esa organización ellos tienen un evento muy importante a nivel internacional que año a año van abordando diferentes temáticas en esta oportunidad Ricardo como en otros simposios que ya nos vino mostrando esta perspectiva tan interesante y tan encontrada en este momento por lo que propusimos abordar como son los objetivos del desarrollo sostenible nos va a compartir su trabajo denominado la contabilidad y la auditoría en la crucijada bienvenido una vez más Ricardo y gracias por acompañarnos en este décimo sexto simposio y en esta modalidad virtual que esperamos pasar a la presencialidad del año que viene muchas gracias Ricardo y buenas tardes a todos los que nos estén viendo efectivamente el tema de este encuentro es importante si bien lo más importante es lo que acaba de decir Ricardo en cuanto a que esperamos que este sea el único último que sea en formato solo virtual y el año que viene nos podamos encontrar y avanzar de una manera mucho más sostenida pero bueno entramos en tema y voy a entrar de una manera un poco antigua si se quiere porque me refiero a un economista británico Richard Stone que fue premio Nobel de Economía en 1984 y en la ceremonia inaugural en la cual le dieron el premio que fue el 8 de diciembre de ese año este digamos este gran economista que se especializaba en econometría y en contabilidades públicas eh disertó sobre un tema que se llamaba las cuentas o la contabilidad como lo quieran traducir de la sociedad y que decía en ese momento este este señor le hablaba de que la contabilidad tiene tres pilares 1984 recordemos y uno era por supuesto el pilar económico financiero la contabilidad tradicional que todos conocemos el socio demográfico decía él lo que hoy llamamos contabilidad social después vamos a ver por qué le decía demográfico y el ambiental ya en 1984 plantaba de que esos eran los pilares sobre los cuales se tenía que sostener la contabilidad sea privada sea pública y por otro lado para explicarle a quienes escuchaban que no eran precisamente contadores ya que era la ceremonia del Nobel decía cómo se maneja la contabilidad y entonces dijo que se manejaba por un lado mediante flujos es decir determinaba cuáles eran las conexiones y cómo circulaban la información o los datos o lo que fuere de un lado a otro en base a inventarios o stocks y recordemos en nuestro caso estamos hablando de de los activos y pasivos que justamente manejan nos dicen las existencias a un momento dado en las entradas y en las salidas con esos cuatro elementos decía esto se constituye la contabilidad y efectivamente así es nosotros tenemos en el balance adicional tenemos activos y pasivos que son las existencias tenemos el cuadro de resultados que nos habla de las entradas y salidas y tenemos además una serie de estados adicionales que nos muestran todos los flujos es decir estamos hablando de ese componente y cuando él usaba eso para lo que llamaba el pilar sociodemográfico se refería básicamente a lo que hoy denominamos capital humano digamos que el capital humano hoy se estima en promedio en las organizaciones que equivale a cuatro veces el activo total de la organización o sea que es algo más que significativo y cómo es que él decía que se medía bueno dice a un momento dado tenemos las existencias o sea cuánta gente existe por ejemplo dentro de la organización cuántos empleados tienen sus jerarquías su antigüedad sus conocimientos etcétera es decir todos los elementos por los cuales los podemos categorizar dividir en los distintos elementos y a su vez vamos a tener durante el periodo que tengamos en análisis entradas y salidas y flujos va a haber entradas porque va a haber ingresos de personal va a haber salidas porque va a haber renuncias despidos jubilaciones eventualmente fallecimiento esperamos que no habrá flujos porque habrá gente que cambia de posición dentro de la de la organización sea de forma jerárquica o como fuere es decir tenemos todos los elementos de la contabilidad que nos permite ver cómo circula cómo funciona y cuál es el capital humano que existe eso lo podemos llevar a escala de la organización a escala de la sociedad en el tamaño que sea en lo ambiental decía se usa exactamente los mismos esquemas pero él no se explayó en este caso sobre lo sobre el tema porque se excusó diciendo que él no se había dedicado mayormente a eso pero digamos que efectivamente nosotros podemos tener la huella ecológica de la de la organización y podemos ir viendo cómo se maneja frente a los distintos elementos que consideremos que existen en el ambiente bien para explicarnos mejor esto y sobre todo al público de 1984 nuestro economista británico nos dijo que iba a usar un simple esquema el esquema el diagrama que usó es el siguiente que yo lo traté de respetar en su formato porque en esa época no había powerpoint no había efectos especiales o sea que eran cosas muy simples y lo único que hice fue traducir sus términos que estaban en inglés por supuesto a nuestro idioma ser parte de los hechos tenemos hechos tenemos datos que recogemos de la realidad lo que vemos lo que percibimos lo que encontramos y para poderlos organizar necesitamos armar hipótesis armar lo que él definía como teorías es decir cómo es que esos hechos se relacionan entre sí cuáles están antes cuáles están después cuáles son antecedentes cuáles son consecuentes cómo fluyen etcétera con ambos entonces podemos armar un modelo en este caso sería el modelo contrario ahora bien el modelo que armemos tiene que tener algún propósito para qué hacemos el modelo y entonces aparecen cuáles son los propósitos del modelo para poder definir para qué lo vamos a usar si tenemos todo eso entonces podemos definir cuáles son las políticas que vamos a realizar a consecuencia de la información que nos brinda el modelo ¿sí? es decir que para qué va a servir el modelo lo definimos en los propósitos y después entonces en base a eso cuáles son las acciones que podemos desarrollar para ello tenemos que tener concomitantemente un sistema de controles para ver que eso realmente está funcionando como dice que va a funcionar lo que hoy normalmente llamamos auditoría y con esos elementos entonces tenemos el plan es decir las acciones que vamos a tomar si la contabilidad por ejemplo sirve como sistema para tomar decisiones acá lo que tenemos es cuáles decisiones planificadas podemos tomar en base a la información que nos brinda ese modelo es decir dependerá si es la información diaria si es la periódica si es la anual lo que sea información de costos información de ventas de flujos de fondos etcétera hasta la información del balance integral y el problema que existe y que plantea Stone a continuación es que está todo muy lindo hasta acá pero ocurren eventos el mundo es mucho más complejo que el simple modelo el modelo trata de en forma numérica en forma cuantitativa de explicarnos la realidad pero la realidad es compleja y se mete y a veces nos causa graves problemas mejor ejemplo que estos años de pandemia y todos los inconvenientes que hemos tenido no hay justamente en los últimos años hemos hablado en este mismo simposio de las circunstancias y dificultades que se nos encontrar y cómo nos modificaron nuestras actitudes y lo que teníamos que hacer y cómo lo hacíamos bueno es lo que él llamaba la experiencia entonces teniendo la experiencia de lo que estaba sucediendo podemos hacer la realimentación y volver a ver los hechos porque capaz que había hecho que habíamos omitido o no habíamos tomado con la debida consideración y por supuesto también revisar las hipótesis de trabajo es decir cómo era que habíamos reorganizado esos hechos para interpretarlos porque los eventos nos estaban diciendo que había cosas que eran distintas y por supuesto si modificamos las teorías también vamos a tener que modificar forzosamente los propósitos del modelo y como consecuencia de ello todo el trabajo de auditoría ya que los controles también van a ser modificados es decir vuelvo al ejemplo de la pandemia triste ejemplo pero ahí la manera de hacer la auditoría fue cambiada drásticamente y aún hoy nos encontramos que a pesar de que estamos saliendo de la pandemia han ocurrido cambios bruscos en la manera en los trabajos en el comportamiento hoy encontramos que está el teletrabajo como herramienta instalada en muchísimas organizaciones antes era para unas pocas hoy es para muchas y la pregunta es ¿y qué hago yo auditor? ¿me voy a la casa del culano a auditarlo? ¿cómo hago con eso? ¿qué circunstancias se nos enfrentan? bien todo eso se maneja con el diagrama de Stone y por lo tanto si tomamos en cuenta ello sabemos que entonces los tres pilares que él decía de la contabilidad la económica la social y la ambiental las podemos generar y utilizar bueno quiere decir que tenemos que entonces hablar ahora de la otra pata del asunto que sería con auditoría el tema de la auditoría es más que importante porque justamente así como fueron modificados algunas partes de los modelos contables no todos sí hubo cambios evidentes en la auditoría con herramientas que ya estaban antes pero que de golpe se dieron cuenta que eran mucho más importantes una de las cosas que hemos visto en estos tiempos es la rapidísima forma en que las empresas tuvieron que informatizarse es decir lo que pensábamos que era solo para cierto nivel de organizaciones hoy está en todo tipo de organizaciones este medio que estamos usando ahora en medio virtual se ha generalizado de una manera espectacular hoy la gran mayoría de las transacciones de todos los movimientos económicos etcétera se realizan por medios informáticos y entonces la auditoría se tuvo que ayornar y acomodar las situaciones que antes no tenían y entonces digamos que podemos empezar hablando de algo que se llama una porción o debería llamarse las tres líneas de defensa que son las tres líneas de defensa cuando hablamos de los riesgos concretos que enfrenta la organización y a los cuales tenemos que gestionar y tenemos que controlar bueno creo que el primer paper al respecto salió allá por el año 2013 o sea relativamente reciente pero los institutos de auditoría los grandes estudios enseguida tomaron el concepto porque realmente es muy útil para definir qué es lo que tenemos que hacer y los distintos niveles en que tenemos que hacer es decir hay una primera línea de defensa que se llama la gestión operativa que es ese control concomitante que se va haciendo mientras las cosas suceden es decir son los controles que estamos poniendo para que las cosas estén funcionando adecuadamente es decir ver que que todo funciona como tiene que funcionar es la operación diaria y la segunda línea porque la primera sería como la trinchera donde donde está los combatientes de a pie pero la segunda línea está armada por lo que tiene que supervisar a esos controles diarios para ver que funcionan adecuadamente es decir tienen que hacer la gestión de riesgo ver qué nuevos controles hay que incorporar si los que están están bien si son suficientes si podemos anular alguno lo que puede es decir son los responsables de verificar que esto funciona esa es la segunda línea y en la tercera línea por supuesto están los auditores que al ser independientes a la organización lo que hacen es validar que estas cosas están funcionando como tienen que ahora bien sea que es la primera línea sea la segunda sea la tercera nos encontramos que con nuestros conocimientos de contador no nos alcanza en absoluto ¿por qué? porque como mínimo tendríamos que tener un excelente conocimiento informático hoy eso de estar expuestos a semejantes movimientos externos e internos de la organización en el contexto donde sabemos que hay hackers donde continuamente hay novedades donde pasan muchas cosas implica un conocimiento superior al que tenemos por nuestra profesión pero además si queremos estar en la gestión operativa tenemos que hablar con los ingenieros que manejan la producción tenemos que hablar con quienes manejan la logística es decir tenemos que hablar con muchas capacidades con muchas profesiones distintas a la nuestra y se impone algo que siempre se habló pero que ahora más que hablarse necesita estar en la práctica que es armar equipos transdisciplinarios ya la auditoría no es el trabajo del auditor independiente en formato individual lo puede hacer pero se le van a escapar digamos las tortugas por todos lados eso es entonces lo que tenemos y tenemos y ustedes dirán bueno pero esto no iba a hablar de los objetivos de desarrollo sostenibles y sustentables e inclusivos sí pero necesitaba armar todas esas piezas de rompecabezas para decir cuáles son las situaciones en que estamos me tuve que ir un poquito para atrás disculpe hacer un poquitito de teoría pero para decir de qué se trata cuando nosotros desde la profesión nos encontramos con los objetivos sabemos que los objetivos están en la agenda 2030 de 2017 y que significan 169 metas que son las que supuestamente nosotros tenemos que medir las tenemos que medir bien bueno sabemos cómo construir las mediciones contables tenemos el aparato teórico y práctico armado para hacerlo o sea que podemos medirlo y efectivamente ya desde antes de la agenda de que se estableció en 2015 nosotros teníamos estábamos elaborando normas y aplicándolas para hacer lo que se llamaban los informes de sustentabilidad que se siguen haciendo que son los que hoy hacen las organizaciones de todo tipo tanto privadas como públicas y cada vez en mayor número ahora bien mirando todos esos informes de sustentabilidad que se han ido haciendo y se siguen haciendo y se están haciendo y publicando algunos no tanto a través del tiempo ¿han servido? ¿realmente sirven? ¿qué nos dicen esos informes? yo tengo la sensación a veces cuando los leo que me están hablando de un conjunto de gerentes y directorios que son algo así como un coro de angelitos todos buenísimos saben cómo trabajan para el ambiente cómo cuidan y los derechos humanos y la forma en que manejan a sus empleados y la conducta frente a sus proveedores y la competencia es una maravilla realmente qué mundo lindo o sea se están cumpliendo todas las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y sustentable pero así bueno estamos en una encrucijada yo creo pero no lo creo yo a ver el parlamento europeo que estuvo mirando esos informes y leyéndolos y analizándolos decidió optar porque no le convencieron y entonces armó lo que se llama la directiva de informe de sostenibilidad corporativa que está previsto que empiecen a funcionar a partir del 1 de enero de 2024 acá no más faltan algunas etapas de afinamiento pero ya está ya está armada la directiva y ya existe el consenso de aplicarla y qué van a hacer esos informes de sostenibilidad bueno van a empezar a obligar a las empresas va a ser obligatorio no más operativo a revelar su impacto sobre las personas y sobre el planeta es decir lo que busca es terminar con lo que se denomina el greenwashing el greenwashing si ustedes saben es esa herramienta de mal marketing que usan las organizaciones para decir mire qué lindo qué verde que somos qué maravilloso cómo nos contaminamos y cómo cuidamos el planeta es decir se eliminaría esa mala praxis y por otro lado lo que pretende es servir de bases para que sean estándares de reportes de sostenibilidad a nivel mundial es decir que esto vaya mucho más allá del parlamento europeo de hecho sabemos que en Estados Unidos se lo está mirando muy seriamente ¿por qué? porque serían los que vienen a continuación y entonces la pregunta es bueno ¿qué dice bien esa directiva europea? mire esa directiva habla de que habrá que informar del impacto en el ambiente de hablar que informar de los derechos humanos y habrá que hablar de los estándares sociales y de la ética laboral y todo con estándares que sean comunes a todos al mismo tiempo ponen en el mismo nivel el informe económico financiero y el de sostenibilidad van a ser comunes ambos y obligatorios ambos no como ahora que uno no es importante y el otro si quiere lo lee si no no importa ¿sí? y eso qué significa que los inversores y por supuesto también los consumidores y demás van a tener acceso a datos que van a ser fiables que van a ser transparentes porque pues la obligación de publicarlos y además van a ser comparables voy a poder comparar la empresa A con la empresa B para ser más claros al respecto tomemos algo que dijo Pascal Durán que fue bien como miembro del Parlamento Europeo quien dirigió las negociaciones y las llevó a a buen fin ¿y qué dijo Pascal Durán? ¿cómo se expresó? veamos esto porque creo que es importante porque define en una parrafada exactamente de qué estamos hablando y él nos dice hoy en día la información sobre el impacto de una empresa en el medio ambiente los derechos humanos y la ética laboral es irregular poco confiable y se abusa fácilmente de ella algunas empresas no informan otras informan sobre lo que quieren los inversores los consumidores y los accionistas están perdidos de ahora en adelante tener un historial limpio de derechos humanos será tan importante como tener un balance limpio el mercado europeo de auditoría extra financiera será estandarizado mucho más riguroso y transparente el parlamento logró asegurar una apertura del mercado de auditoría por parte de los estados miembros para dejar espacio para que los nuevos jugadores certificados se conviertan en jugadores importantes y no sólo lo dejen en manos de los auditores financieros en particular las cuatro grandes no creo que valga la pena decir absolutamente nada al respecto ahora el tema es y cómo andamos acá bueno me refiero acá no me refiero acá donde estoy hablando o este digamos en el esquema fueguino estamos hablando de la Argentina y estamos hablando de toda América hispana o América latina como quieran llamarlo y bueno a ver estamos en una encrucijada porque a nosotros nos pasa que nuestros informes los famosos grinos no están funcionando como corresponde y eso lo tenemos que afrontar porque si no no podemos esperar que se venga la ola y nos agarra el tsunami lo tenemos que afrontar desde la academia desde los profesionales y desde los órganos que hemos creado para manejar la profesión desde la academia porque tenemos que investigar tenemos que estudiar tenemos que desarrollar las herramientas necesarias para que estas cosas se hagan cada vez mejor desde los profesionales porque tenemos que darnos cuenta que somos defensores de los derechos humanos tenemos una responsabilidad social profunda y que tenemos que mantener cada vez niveles más elevados de ética profesional y por supuesto los órganos que elaboran esas normas tienen que hacer lo que tienen que hacer y eso no pueden permitir que haya concesiones fáciles porque usted sabe que puede ser negocio bueno pues mirá que pasa esto que después como lo cobro que el cuidado espera la cosa viene distinta o la hacemos nosotros o nos la hacen yo prefiero que seamos nosotros los que empecemos cada uno dirá cómo es que funciona esto bien espero que lo con lo que los dejo sea solamente un dibujo de quino nada más así que buenas tardes y muchísimas gracias muy buena presentación Ricardo la verdad que como siempre nos dejas ahí picando la pelota con mucho que pensar y este y reflexionar respecto de lo que estamos haciendo desde la profesión desde tanto la contabilidad y la auditoría respecto de estos objetivos del desarrollo sostenible ya que de alguna manera todos los países que forman parte de las Naciones Unidas pusieron el foco en esto y se está trabajando o se está intentando tener un modelo de desarrollo de las sociedades humanas que impacte lo menos posible en el ambiente y que esas sociedades sean más equitativas y más humanas en definitiva ahora bien esa conciencia es como que me da la sensación que es parte de una película que está del otro lado del televisor y nosotros en los cuales me incluyo a veces como espectadores de ver qué va a pasar con eso tu mensaje es bastante claro y contundente que ya no somos espectadores sino somos actores de nuestra propia película que va a ser a veces una comedia a veces un thriller o va a terminar siendo estilo apocalíptica y ahí cómo empalmamos desde la profesión qué interesante también esto que traes respecto del parlamento europeo que se dio cuenta que el voluntarismo la norma estaba y el voluntarismo por parte de los actores de que la cumplan no estaba dando resultado y se van hacia un lugar que propiciar un marco normativo que obliga a las empresas a adoptar una conducta diferente porque seguramente el incorporar todas estas herramientas las empresas los contadores y otros profesionales implica más trabajo por el mismo precio digamos entonces cómo se hace ese click y también esto de cambiar la el chip nuestro de salir de la estructura de la contabilidad tradicional y pasar hacia esa transdisciplina tratando de porque tenemos las herramientas de auditoría pero hay que incorporar otros aspectos para liderar estos procesos como vos decías si no alguien viene y lo termina haciendo y en la Argentina se está hablando mucho y trabajando en algunas empresas con el compliance esto tiene que ver con esto que estás hablando también si por supuesto es parte del tema verdad es decir nosotros no podemos esperar y se los estoy diciendo sobre todo mis clientes en Europa no podemos esperar a que venga la norma y a poder ver cómo la aplicamos tenemos que empezar a aplicarla desde ahora pero además porque lo que estamos poniendo en riesgo es nuestra vida a ver si se entiende eso si quiere en eso que recién decía esto es una comedia un thriller cuidado es nuestra realidad hace pocos días esta misma semana el director del CADIC del centro de investigaciones científicas del CONICER que está instalado en Ushuaia el doctor Gustavo Perreira se incorporó a la academia del mar y bueno yo tuve la oportunidad de asistir a su presentación fue magnífica y nos contamos un solo detalle en el cual este digamos nuestra plataforma continental tiene y lo que está después de la plataforma tiene una importancia crítica a ver el uno por mil de la biomasa mundial es lo que se llama el pláncton ¿sí? el pláncton esas cositas diminutas que andan ahí flotando en el mar se componen una parte animal el solo pláncton y una parte vegetal el frito pláncton o sea ya achicamos el uno por cien el mil y nos vamos al frito pláncton bien el frito pláncton es el responsable en el planeta de producir el cincuenta por ciento del oxígeno la mitad del oxígeno que en este momento estamos respirando proviene del fito pláncton y además es el encargado de absorber el veinticinco por ciento de las emanaciones de carbono de la naturaleza no de la que agregamos nosotros ¿sí? bien si ese fito pláncton disminuye por nuestras actividades o descontroles porque seguimos contaminando porque seguimos impidiendo permitiendo la pesca legal fuera de nuestras áreas de jurisdicción e inclusive dentro de ellas corremos riesgo de que ese fito pláncton disminuya seriamente y no van a cansar todos los tubos de oxígeno para que sigamos respirando eso no es un problema de la profesión es un problema como ser humano yo quiero que mis hijos y mis nietos sigan viviendo en el planeta quiero seguir viviendo yo mismo algún poco más todavía ya tengo mucho capaz que ya estoy totalmente mi vida útil ya se terminó pero por las dudas ¿verdad? bueno ese es el tipo de conciencia que tenemos que tener no sé si el ejemplo puede ser muy trástico pero para que tengamos conciencia de realmente lo que estamos cada cosa que hagamos o dejemos de hacer cada cosa que ejerzamos o dejemos de ejercer va a tener impacto en nuestra vida y de los que nos rodean ese es el tema entonces el compliance el mejorar las editorías el hacer buenos informes el mantener un nivel de ética profesional cada vez más acentuado en convertirnos en defensores de estas cuestiones yo creo que es esencial a nuestra profesión no es esencial a cualquiera otra pero a nosotros nos toca una parte importante de la película muchas gracias Ricardo muy claro y muy bueno ese mensaje final de involucrarnos seriamente en esto y tratar de producir un cambio o muchos cambios que el planeta lo necesita y la sociedad también así que te damos gracias una vez más por participar de esta nueva de este nuevo encuentro de nuestro querido simposio y te estamos invitando desde ya para el año que viene 2023 en las fechas habituales en el mes de mayo para que nos visites aquí en la ciudad de Ushuaia y sigas acompañándonos como parte activa de este simposio va a ser un gran gusto y realmente esperamos que así se concreta gracias Ricardo gracias a vos chao Ricardo un gran gusto